mire mi manera de amasar el papel maché encontré esta manera es mucho más fácil con el pilón así que los que estén practicando el papel maché ya saben que con un pilón es excelente se hace mucho más rápido y queda hasta más blandito y más manejable el papel así que está brutal de verdad que me encanta mucho así no tengo que asociar la mesa y tengo que limpiar menos miren esa pulguita tan hermosa ya crecieron bastante ya tienen un mes y miren qué grandecitos están hubo una que se murió una chiquita mi gente miren lo que conseguí o sea esto lo hizo obviamente yo pero lo que conseguí en el sentido es este barniz que se los voy a enseñar ahora lo conseguí transparente miren el brillo que le da o sea esto lo voy a estar se los voy a estar echando ahora a todos los que yo he estado haciendo porque le da un brillo increíble mira esto es con barniz y atrás es sin barniz se hubiera quedado así opaco y acá es con brillo esto lo que hace primero que todo mente darle ese brillo y segundo le da la protección porque como experimento yo había hecho anteriormente como ustedes saben y había hecho una pizza gerardo y la pizza gerardo está ya desgastada el color porque porque obviamente no tenía un protector se los voy a enseñar ahora ok éste fue la latita que compré de verdad bueno yo no sé si está caro barato pero pues yo no son muchas estas cosas a mí me salió en 14 99 o sea 14 15 dólares vamos a ponerle 15 dólares me salió también miren spray y pienso yo que el spray viene más barato so para cuando se me acabe este para la próxima voy a comprar este el spray no se asusten porque esto cuando viene es como cuando uno lo abre parece negro pero cuando después cuando uno lo pasa pues realmente obviamente no se queda negro pero si así se llama para los que estén haciendo también este tipo de experimentos y nada se los dejaré saber yo creo que también funciona funciona también con Cuties transparente que uno obviamente se junta en la en la uña el pinta uña Transparente el clear y eso también de igual manera va a funcionar para proteger el color que es lo más lo que a nosotros nos interesa verdad también conseguí una lija de papel para las áreas pequeñitas que ya uno puede cortar el papel y que se yo pero eso se me quedó en el carro de Gerardo cuando yo lo tengo en mi mano se los voy a estar enseñando a ustedes aquí estoy conmigo con mis últimos retoques este esto esto que están aquí bueno lo que están dobles lo estoy apretando con mis pinzas como están viendo por aquí lo estoy apretando bastante bien para enseñárselos hay mucho mejor a ustedes pero estoy apretando bastante bien si ustedes pueden dejar alambre que sobre y darle vuelta pues sería mucho mejor porque así no se les va a salir para nada estos son los que va a estar vendiendo de 50 centavos porque son dos estos solitos los estoy vendiendo a 25 centavos estoy diciendo los precios por si acaso en sus países ustedes quieren venderlo y no sabrían cuántos ustedes quieren venderlo a más ustedes lo hacen porque esto ustedes lo están haciendo con esto le está quitando tiempo ustedes ustedes están dedicando bastante tiempo ustedes están poniendo tiempo en pintura si van a comparar el barniz que también cuesta bastante caro yo creo que esto es lo más caro ustedes están poniendo pinceles ustedes están poniendo la pega y entre otras muchas cosas so aquí el precio se lo ponen ustedes yo lo estoy poniendo así porque yo lo estoy haciendo pequeñito a mí no me está costando casi nada de trabajo y yo lo estoy poniendo porque pues a mí me gustaría comprarlo a ese precio no me gustaría comprarlo a a un precio más alto entonces el que les hice a mi sobrino que se lo enseñé anteriormente que era el among us grande azul ese lo puse a dos dólares porque ese quedó así de grueso gordito y obviamente se fue un montón de papel maché se me fue una una bola completa así así de grande y no le estoy mintiendo una bola completa que eso es hacer para mí casi todo un día recortando el papel voy a ver si me puedo conseguir una trituradora de papel y también quiero conseguirme unos imán que ya los vi por ahí déjenme ponerme de frente bueno déjenme terminarles a ustedes de enseñar ven estos que están aquí que los había hecho al principio estos de soguitas lo que estoy haciendo es cortándole las soguitas y aquí están mis llaveritos y se los estoy poniendo los llaveritos y con las pinzas les voy apretando el este otro alambre que tiene por aquí entonces estoy haciendo aquí unas cositas para la hija de mi padrastro y la nieta este estos son como una alcancía mi gente no sé si en sus países ustedes usan esto como alcancía estos son básicamente para decorar pero pues nosotros aquí en puerto rico utilizamos cualquier cosa para para alcancía así que pues miren esto que cool se corta por aquí con una máquina ustedes lo rellenan lo rellena no va a tener ningún tipo de tentación de sacar el dinero porque esto está potente esto está fuerte y ya cuando eso esté lleno ustedes lo rompen y ya entonces pues lo voy a estar decorando por aquí con unas hojitas que hice que les voy a poner a ver si consigo un verde más oscuro para ponerle aquí unas líneas y miren las hojitas como las hice lo que hice fue darle la forma obviamente cuando estaba mojadito y ya acá hice unos palitos aquí hice unos círculos que esto de verdad todavía no tengo muy bien pensado pero esto es para hacer una flor la flor la voy a hacer con papel foamy porque papel maché pues no sé como qué tan buena que digamos haciendo las flores no me sale tan bien y pues nada cuando tenga esto también preparado se los voy a estar enseñando a ustedes pero mientras tanto si estas son las cositas y pues si como le estaba diciendo la trituradora en todo lo que cosiendo por todo lo estoy consiguiendo por amazon porque en amazon me vienen las cosas lo más tardar en dos semanas y obviamente hello estoy teniendo mi mini negocio y necesito que las cosas me lleguen rápido en wish se tardan demasiado en wish salen súper barato pero lo malo es que se tarda como tres meses cuatro meses de una cosa ya ustedes saben de loco pero nada la tritura la trituradora de papeles que creo que es de un galón no sé algo así salen 31 dólar seguir buscando por por ahí más a ver si encuentro más los imanes que quiero conseguir imanes están a 10 99 y vienen un montón sobre eso sí lo voy a comprar pero por el momento no tengo tanto dinero como para comprarlos ahora pero vamos a ver con el favor de dios que le estoy pidiendo a dios desde ahora que el sábado cuando vaya a hacer las ventas pueda tener algo de ingreso por ahí y entonces pido imanes porque también quiero hacer cositas para la nevera que ya mi mamá por ahí les va a estar poniendo una foto ok por si ustedes les interesa hacer este tipo de decoraciones por si acaso ustedes tienen en los baños también lo pueden decorar verdad si no quieren hacer alcancía lo que sea estos son unas ideas esto ustedes saben que yo lo hice con papel maché esto es cuestión de darle la forma es cuestión de dibujar una hoja o coger una hoja de las que están por ahí créanme que va a funcionar le echan el papel maché lo aplastan bastante o sea esta tiene que quedar bastante finita miren cómo o sea cuán finita está por ahí este palito que está aquí lo que lo hice aquí fue a la parte donde lo pegué lo hice bastante plano para que quedará pues bastante bien el palito obviamente tenía que hacerlo más largo pero pues ahora fue que me viene a dar cuenta entonces las flores hoy en estás diciendo de papel foamy y esta fue la forma que encontré en google es como una gota y esta misma lo que estoy haciendo es calcándola y estoy sacando tres más que es un total obviamente de cuatro y luego de eso le pasó con un marcador rojo en el borde también pueden ponerle brillo en el borde pueden hacer una línea y cositas así entonces aquí en esta esquina en la esquina más gordita lo que hago es esto le pongo pega caliente que está la pistola que me acabo de quemar este le pongo pega caliente aquí lo presionó bastante bien y luego que lo haga con las cuatro les enseño ahora y de esta manera debe de quedar la flor cuando tengamos las cuatro como les estaba diciendo la juntamos poquito a poquito y la vamos pegando la pueden ir pegando de ladito entonces ahora lo que hacemos es ponerle un montón de pega tanto en el medio como en estos puntos que están aquí para luego pegar en esta área y poner este circulito también que es de papel maché y lo ponemos aquí en el medio miren esto que cuyo tengo una tienda que es bastante barata tienen todo este tipo de cositas llaveritos miren esta de tiburón que lindo esto es como un peluchito está bien bonito me gusta si supiera cosa le haría todas esas cosas pestañas mascarillas moños juguetes moños está bueno y de hoy están a buen precio medias para bebecitos todo en plaza carolina y todo en plaza carolina todo el mundo cállido con sin en plaza carolina y estábamos en plaza carolina y y en plaza carita y ¿Se acuerdan ustedes de estos juegos? Ah, ya iré el juego. Eso nosotros lo cogíamos y lo tiramos por la escalera para que la vuelta venga. Miren los pinos. Lámparas que se presionan. Miren los peluches que lindos. Me encantan. Miren, esto es Capri y miren toda la variedad de... Este es papel foamy. Miren toda la variedad de papel foamy que tienen. Están 10 por un dólar. Están súper, súper buenísimos. De verdad que sí. De aquí voy a comprar algunas cosas. Bueno, no creo que vaya a comprar esto porque yo tengo ya bastante en casa. Pero para tal hay más cosas de manualidades. Ahora les enseño bien lo que conseguí. Esto en específico. Mi hermana me está diciendo que estaban a 4 por un dólar. Habían otros que estaban a 10 por un dólar pero esos eran los que no tenían brillo. Conseguí estos porque estos los voy a utilizar para las manualidades de Navidad. Que voy a estar haciendo también como unos tipos guiandalesos para vender. También para Navidad, para los al, para el día de los árboles. Para poner los árboles. Así que como desde octubre por ahí más o menos empezaré a hacerlos en septiembre. Para octubre tenerlos y ya en noviembre más o menos empezar a venderlos. Conseguí también estos bow que espero que sean buenos porque mi esposo necesita bow. Estaban a un peso. A un peso. Pero hay que ver que la tapa sea buena porque siempre son como chafi, chafi. Conseguí también estos brillos. Por lo menos yo estaba interesada en este. Este era el más que me importaba. Porque este es como casi negro pero también con blanco. No sé, está cool. Y para algunos llaveros y en Dallez es para llaveros pues también les voy a estar poniendo brillos a uno que otro. Así que pues necesitaba esto. Más pega blanca porque necesito más pega blanca. Esta es otra marca. Esta es de acrílico también. Pero tiene acrílico que es lo importante. Y conseguí, mi gente. No sabía, no lo sabía. No sabía que en esa tienda lo podía conseguir. Conseguí imanes. Salieron a un dólar con 49 centavos. Traen esta cantidad que está aquí. Conseguí cuatro de estos. Porque también quiero hacer imanes. Las formas que yo les doy entonces utilizo la pega caliente le pongo aquí y se lo pego directamente a lo que ella yo haya creado. Si sea una fruta si sea una carita si sea un pececito una estrella lo que sea. Así que ya saben. Yo también voy a hacer para mí porque yo quiero honguitos. Yo quiero mi cocina de honguitos. Así que nada ya sé que en Capri puedo conseguir todo este tipo de cosas porque la había visto por internet. No vi la cantidad sinceramente pero estaba a 10 dólares. 10.99 Me imagino ya que vi una cantidad bastante grande en Amazon. Pero mientras tanto si lo puedo conseguir aquí pues excelente. Y esto no porque esto es mío y esto son unas mascarillas que Gerardo necesitaba para su trabajo. Y esas fueron las cositas las compras que hicimos en el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.